Son dos sesionistas de enorme jerarquía requeridos por los más grandes artistas de aquí y del mundo. Leo Sujatovich formó parte de Espineta Jade durante tres años. Durante 18, Guillermo Badalá ha sido el bajista de Fito Paez. Sujatovich ha sido tecladista, arreglador y productor de Mercedes Sosa, Andrés Calamaro o Rosario Flores, entre otros. Como productor, Badalá trabajó junto a Ricardo Montaner y actualmente en el disco debut de Natalia Pastoruti. Los dos tienen sus proyectos personales, Sujatovich con su trío de tango. Badalá, última detalle de su segundo disco solista. Se encuentran esta noche en el concierto que los convoca y acompañados en la batería por Lito Vitale hacen un clásico del jazz. Spain, de Chicorea, Lito, registralo. La Biblia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.